¡Vamos, vamos, vamos! ¡Con permiso! Y miren quién está aquí, el amor de mi vida. Suégarito, sirva ese sopito. Eso no me lo esperaba. Mi amor, comerás con sátano. Encima de que no trabajas, pides dos platos. Amigos, hoy el Uvas está de Minga. Y ya saben, lo que mejor sé hacer yo es cocinar y hacer que deleiten de mi sazón. Ya saben pues lo que voy a hacer. Voy a preparar el almuerzo para todos los colaboradores que están aquí, en la Minga de Fundición de Lubitas. Y también de paso, como vi que está aquí la mamá de Jefferson. Bebé, sigan los puntos con la futura suegra. Futura suegra. Y pues sin nada más decir, ¡acompáñenme! Ya vengo la suegra, vengo con las suegras. Vamos a acompañarle, a ayudar a esa cara. ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, guapo, súbele! Esta es mi suegra, miren ya es mi suegra. ¿Eh? ¿Eh? ¡No! A ver, a ver, a ver, aquí vienen todos los... No, está faltando en la olla. Y esto es todo, vámonos. Y miren quién está aquí. Nada más y nada menos que... El amor de mi vida. Pero no queda ni saludarme. Pero no queda ni saludarme. ¿Qué te cuesta también así? ¡Ay, el amor! ¡Qué feo! ¡Salud! ¡Mírmelo! Como me dijimos que es minga, también estamos aquí en nuestra invitada especial. Nada más y nada menos que... Alejita. Alejita va a ser la encargada de ayudarnos hoy en la cocina. Pero, ¿saben? Mi suegra dijo, ¡cuidadito con quemar mi olla! Tengo que ponerle aceite en el chasis. Y esto es algo para que no se quemen ni se negre la olla. Aunque ya está negra, pero no sé para qué quiere mi suegra que le ponga más. No, no hay que se le cae suegra suegra. Ya está parada la olla para que le ponga... ¡Ay, Diosito! Una belleza, ¿sí ven? Ya está. Mientras hierve el agua voy a probar. ¿Qué tal es carretilla? ¿Quién me deja carretillar? ¡Dale, me di, fuera! Pero mira cómo le han puesto. Malos cargadores. Vamos, vamos. ¡Ay, casi me voy de hocico! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Compermiso! ¿Aquí dónde voto? ¿Dónde qué? ¿Dónde? Ya está. Hago de todo un poco. Siguiente, siguiente. ¡No se duerman! ¡No se duerman! Estamos con Doña Martita, nos está ayudando a sacar las presitas. Y para que no digan que no hago nada, le estoy quitando las plumas que le han quedado a la gallina. Las presas. Aquí vamos a cocinar el plátano, le estoy quitando las presas. ¡Ay, lo de los huevos! ¡La gallina está con la piedra! ¡No se duerman! ¡No se duerman! ¡Bonito! ¡No se duerman! ¡No se duerman! ¡No se duerman! ¡No se duerman! Ya estoy viendo el agüita, miren, vamos a poner así las presas. Mira lo que les dice a los muchachos que están allá haciendo la mezcla. Dice que los muchachos todavía están en los pañales. Es que sí que no saben nada de hacer mezcla ni construir casa. Giovanni, como quiera, creo que sabe algo a lo. No, yo diría que el jefe. El jefe, el jefe. Ya tengo acá la zanahoria y choclito, porque ya esta vez vamos a hacer con choclo en vez de la arveja. Así que pues vamos a poner. Ya están lavadas, no vengas a pensar que no están lavadas. Ya está. Ya también tenemos arrocillo que lo vamos a poner ahorita ya. Los niños de acá primero ellos comiendo las galletas. Los más primos, lo hagamos, luego les damos ustedes. Y esto vamos a poner ya los montecitos. Nosotros los vamos a poner así y luego ya los sacamos. Esto se va así. Y le tapamos. Bueno, también vamos a poner cebollita y los ajos no pueden faltar. Ya solo faltan las papas y las papas pondremos a la última porque por lo que son chauchas. Así que pues, ya estamos picando. Sal al gusto. Ya casi está, pues ahora solo nos falta hacer la ensalada. Y mi suero también allá ya tiene el arrocito. Así que sigan viendo, mi gente. Amigos, ya está. Ya está, vamos a sacar ahorita. Si no, se nos va. Ya. Listo. Listo. Ya está el almuerzo. Vamos a servirles. Exacto. Ahora sí, cada quien ya va a repartir. Por ejemplo, yo voy a dar primero mi sopita y luego pues el segundo da mi suegra. Así que vamos. Ayúdeme a repartir. A mí dice suegra y de su vuelta dicen mamá, yo voy a hacer esta cachura. Si a veces me dice cachura es porque a chico me pude los cachos. Por eso me dice cachura. Empezamos porque más trabajo. Mejor trabajo que todos. ¿Qué macho? ¿Dambas llamamos qué? Guzñay. Si, ¿qué más? Sírvase. Cuidamos, despente de algún perro. Ah, pues el valor. Ya sentarán en un lugarcito quietito. Suegrita, sírvase sopita. Eso no me lo esperaba. Mi futura suegra, Jenny, tranquila. ¿Ya? A veces cuando Yepito quiere. De hecho, no, no. Pobre cosita fea. Ahorita alguien desea salchita tal vez. Ya no han hecho nada, pero también les voy a dar de comer ya. ¿Cómo que no? Ya, no hay de otra. Mírenme ese poquito. Ve que han hecho nada. Como quieran. Puedes un poco de piedra, pero igual. Así les doy de comer. Sirvan. Chale, mi millón. Mi amor, comelas con trátano. Vas a aprender goloso. Aquí hemos sido de mi hija. De Chipsy porquina. Se nota. Ya, se nota, se nota, se nota. Ve. Oh, no. Con ampollas ya. Y las de Giovanni. Puro teclas, puro teclas las de Giovanni. ¿Y Yepito Vlogs? No, no, no. Así ni cómo. Bueno, bueno. Buen provecho. Encima de que no trabajas, pides dos platos. Ahora se me da cuenta que sentada en el escritorio en frente de una computadora no da hambre. Nada. O sea, si dos platos, dos a dos. Yepito. Ahorita voy a comer yo. Ay, al fin. Voy a comer lo más rico que se haya quedado. Yes. Nada. No como nada. Lo que importa es que haya calditos siquiera. Ah, sí, deditos. Me gustan los deditos. Y amigos, así es como se termina la minga. Bueno, terminé yo de hacer lo mío. Todavía aún no terminan de hacer la mezcla. Van a ver ya cómo se queda la minga. No, 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 no.